Gracias. 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 ¡Arma! ¡Presenten! ¡Arma! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelentísimo señor Andrés Pastrana Arango, presidente de la República de Colombia! ¡La Guardia de Honor está formada! ¡Jefe de la Guardia, Coronel Guerrero Ramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Recuerda los hijos de Cancilleria y aquí esta ver situation que nos acompaña Margarita Rosa y aquí Aquí, aquí. Ah, ya me imagino que... Muy conocido por ahí. No sé, eso te preguntamos a ti. Aquí le quisimos traer la parte cultural también. Aquí a Marieta, ¿cierto? Así que sí, se fijan los maígos de Argentina... No, 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 yo no me puedo hacer los... No, 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 no. ...y me voy a hacer la visión todos los días. No, 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 no. Mira Camilo. Mira Camilo. ¿Cómo te va? Sí, pues, el siguiente. Cinco, ¿qué pasa? Sí, ya. Muy bien. ¿Quieres acerte al lado de ella? Sí, ahí al día. ¿Quieres acerte al lado de ella? ¿Quieres acerte al lado de ella? ¿Qué va a estar en la conversación? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Presidente, cuando nos fuimos en Durban... ...y nos reclamamos que no había vuelto. No, ya no. ¿Qué? ¿Que no había vuelto? Sí, sí. ¿La hola? Sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. 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 ¿Qué te pasó que nos hiciste saludar allí cuando estaba puesto en la pinta? ¿O crees que no me fijan los detalles? Andaba con un gorrito y andaba con mi gorrito. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!